¿Cómo conseguir tus primeros 100.000 dólares? Buenas, ¿cómo andan? Me presento, soy Luciano Lucho Lubru en redes sociales y tengo 20 años. Y actualmente ya llegué a mis primeros 100.000 dólares. Pero en este video, mi objetivo no es fardar y decir mostrarte todo lo que tengo, sino que mi objetivo es explicarte por qué los primeros 100.000 dólares son los más difíciles de conseguir, pero son los más importantes. Y no solo porque lo digo yo, sino porque lo dice Charlie Munger, uno de los mejores inversores de la historia, que dice que los primeros 100.000 dólares son una perra o de una manera de ese estilo. Y si lo dice uno de los mejores inversores de la historia, me parece por lo menos que tenemos que escuchar. A los que no conocen Charlie Munger, era la mano derecha de Warren Buffett. ¿Por qué digo era? Porque hace no muchos meses, desgraciadamente, Charlie Munger falleció, pero nos dejaron frases muy icónicas. En este caso, Charlie Munger se refiere a que los primeros 100.000 dólares son los más difíciles de conseguir, pero tenés que hacer todo lo posible por conseguirlos. Ir caminando a todos lados, comer cualquier cosa, usar cupones, pero que tenés que llegar sí o sí a tus primeros 100.000 dólares lo antes posible. Y esto, si nos ponemos a pensar, tiene mucho sentido. Cuando vos arrancás de cero, todo el dinero que ganes, vas a tener que conseguirlo a duro trabajo ahorrando y después ese dinero invertirlo. Una vez que vos ya llegás a 100.000 dólares, ya tenés un capital un poquito más interesante, no solo vas a sumar capital trabajando y ahorrando ese dinero, sino que tu capital lo vas a invertir y te va a generar intereses. Vos invertís 100.000 dólares y generás una rentabilidad de un 10% anual. Todos los años vas a obtener 10.000 dólares extra. Ya estaríamos hablando de aproximadamente 850, 860 dólares mensuales solo de rendimientos que los volvés a invertir y se genera una bola de nieve, el famoso justamente interés compuesto. Y ahora vamos a lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo manejar nuestra economía personal para poder llegar a estos 100.000 dólares o por lo menos tener un plan para llegar a ello? Los primeros pasos, aunque parezcan muy básicos, es manejar lo básico de la economía, gastar menos de lo que se gana. Aunque te lo diga y vos digas, ¡Ah, en serio me está diciendo esto! Aunque no lo puedas creer, hay mucha gente que está muy acostumbrada a la tarjeta de crédito y a decir, me lo merezco y pasa la tarjeta, pasa la tarjeta y mes a mes termina gastando más dinero del que gana. Entonces tiene que endeudarse con la tarjeta de crédito y empezar a pagar intereses sobre la deuda. Que más adelante vamos a ver cómo funciona el interés compuesto, que es muy bueno, puede ser tu mejor amigo si lo usas en la inversión, pero puede ser muy malo si el interés compuesto se genera sobre la deuda. Para manejar estos gastos, si sos un poco despistado, te recomiendo aplicaciones como Gestor de Gas, donde vas a poder poner todos los ingresos de qué fuente vienen, en el caso de que yo suelo tener varias fuentes de ingreso, y van a poder también poner todos sus gastos. Pueden ser educación, alquiler, editor de videos, salir a comer, pagar los impuestos, luz, regalos, y lo van separando por categorías. Así saben en qué se les va el dinero a fin de mes. Porque ustedes pueden ser que lleguen a fin de mes, estén gastando demasiado o quieran reducir gastos, pero no saben qué gastar. Bueno, esto es una muy buena manera para ir viendo en qué se va tu dinero. El segundo paso es eliminar toda la deuda mala, toda la deuda de tarjetas de crédito y deuda con tasas de interés altas. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto? Porque estas deudas generan interés compuesto sobre la deuda. ¿Qué significa esto? Si vos debes 100 pesos y tenés una tasa del 20% anual, en un año vas a deber 120 pesos. Y si pasa otro año, sigue el 20%, no salve eso de los 100 pesos, sino sobre los 120. Entonces se le suman 24 pesos más, y ya nos vamos a 144. Y así se va haciendo un interés compuesto sobre la deuda, que como dije anteriormente, puede ser nuestro mejor amigo de las inversiones, pero nuestro peor amigo con la deuda. Así que el segundo paso es eliminar toda la deuda mala. Deuda mala, no deuda buena como puede ser una hipoteca para tu casa. Deuda mala. En tercer puesto y en tercer lugar nos encontramos con armar un fondo de emergencia. Una vez que sacaste tu deuda mala, vamos a ahorrar dinero para armar este fondo. ¿Y qué es este fondo? Tenés que ahorrar de 3 a 6 meses, por lo menos, de tus gastos en monadura. Si todos los meses tenés gastos por 1.000 dólares, tenés que ahorrar por lo menos este 3.000 a 6.000 dólares. Si querés ser un poco más conservador y para estar un poco más tranquilo, te recomiendo 12 meses, un año. Que serían en ese caso 12.000 dólares ahorrados abajo del cochón. Para cualquier cosa que suceda. Pierdes el trabajo, se te rompa el auto o algún otro doméstico y gastas ese dinero. Obviamente después tenés que reponerlo para siempre tener ese dinero intacto. Una vez que nosotros ya ordenamos más o menos nuestras finanzas personales, ya nos agrescamos toda la deuda mala, ya tenemos nuestro fondo de emergencia para cualquier cosa que va a suceder, podemos empezar a invertir nuestro dinero. Un 5 o un 10% de tu ingreso. Pero yo te voy a ser totalmente sincero. Si vos nada más vas a ahorrar un 10% de tu ingreso, se te va a hacer muy difícil llegar a 100.000 dólares lo más rápido posible. Tranquilo que igualmente puedes hacerlo. Yo ahora te voy a enseñar cuál es el camino para hacerlo, cómo invertir, en qué instrumentos invertir para poder conseguir esto. Pero mi recomendación, si queremos hacerlo lo más rápido posible, queremos conseguir esta libertad financiera lo antes posible, vas a tener que sacrificar muchas cosas. Justamente Charlie Mange decía, anda caminando, come cualquier cosa, utiliza cupones. Por eso nos vamos a tener que alejar mucho de la inflación del estilo de vida. Que para los que no saben lo que significa este término, es alejarse de cuando nosotros empezamos a ganar más. Porque nos aumenta el salario, porque empezamos un emprendimiento, porque nos capacitamos más y tuvimos un ascenso, o por lo que sea, no empezar a gastar más. Es decir, les doy un ejemplo para que sea un poquito más sencillo. Si vos estás ganando todos los meses 1.000 dólares y estás ahorrando el 10%, que serían 100 dólares, todos los meses estarías gastando 900 dólares. Si empezás a ganar el doble, te aumentan, cosas de la vida, es muy importante que si querés llegar, toda la vida te sigas educando, toda la vida sigas aumentando tu valor en el mercado, para poder, o primero, cobrar más en un trabajo fijo, en un trabajo de 9 a 5, o la otra opción es invertir tu conocimiento, tu tiempo y tu dinero en un propio emprendimiento, que si termina yendo bien, las ganancias potenciales son mucho más altas. Y retomando a lo que sería la inflación del estilo de vida, cuando vos empiezas a ganar más, aunque te parezca fácil decirlo, no empieces a gastar más. Pasas de 1.000 a 2.000 dólares y tus gastos que no pasen de 900 a 1.800 dólares. Sí, estás ahorrando más en cantidad de dinero, porque ganaste más. Estás ganando en vez de 100 dólares, estás ahorrando 200 dólares. Pero porcentualmente de tu sueldo, seguís ahorrando el 10%. Lo que es muy difícil, y va a terminar haciendo la diferencia en mediano y largo plazo, es mantener una vida, por así decirlo, no se humilde, porque puedes darte tus lujos y demás, pero no aumentar todo tu nivel de vida cuando empiezas a ganar más. Porque nuestra idea va a ser poder ahorrar un porcentaje más alto de nuestros ingresos, para llegar más rápido a estos 100.000 dólares y más rápido a la libertad financiera. Y ahora vamos al dinero, ahora vamos al cash. ¿Cuánto tenemos que ahorrar e invertir todos los meses para poder llegar lo antes posible a estos 100.000 dólares? Voy a hacer ejemplos, en mi caso, que tengo una cartera actualmente de acciones, ETFs y demás, pero también voy a hacer los ejemplos con números capas un poco más realistas que ustedes pueden replicar. Ahora sí, vamos a la calculadora. Lo que vamos a usar va a ser una billetera de interés compuesto, que si no lo entendiste en lo que fue explicando el video, interés compuesto significa generar intereses, rendimientos, sobre los intereses. ¿Qué significa esto? Vos invertís 100 dólares, conseguís 10 dólares, un 10% de rentabilidad, entonces esos 10 dólares, en vez de retirarlos, los reinvertís. Después volvés a conseguir un 10% de rentabilidad y estaríamos hablando en vez de 10 dólares, 11 dólares. Y así funciona el interés compuesto, reinvirtiendo todas las ganancias y ahora van a ver lo que genera en el largo plazo reinvertir estos intereses. Así que, quedan. Lo primero que vamos a hacer va a ser el ejemplo, en mi caso, donde tengo una cartera de acciones de 18.200 dólares. Así que vamos a ir a lo que será la calculadora de interés compuesto y vamos a completar. Inversión inicial, voy a poner 18.200 dólares. En este caso ustedes van a poner lo que tienen. Si tienen 0 dólares, ponen 0. No hay problema, cada uno tiene su camino. Vamos a poner nuestra contribución mensual. En mi caso, si esto es un ejemplo mío, tiene una contribución mensual de 700 dólares. Ojalá en los próximos meses pueda tener aportes un poquito más interesantes, pero por el momento sigan 700 dólares. Y la cantidad de tiempo en años. Esto estábamos hablando, yo me gustaría retirarme lo ideal, conseguir un millón de dólares ante los 30 años, pero el tiempo de... Esto es mi cartera para mi retiro, que sea para los 50, 60, 70 años. Así que voy a poner 40 años, que sería... Primero vamos a dejar el ejemplo de 30 años, que sería una cartera para mis 50 años. Actualmente tengo 20. Hubo una tasa de interés estimada del 10%. Y ahora les voy a explicar en qué instrumentos podemos invertir para estar por lo menos cerca de este 10%. Así que vamos así, podemos calcular y con una inversión de 18.000 dólares e invirtiendo todos los meses 700 dólares, en 30 años obtendríamos una cartera de 1.700.000 dólares. Estaríamos llegando a tener 100.000 dólares. En el año 7 ya tendríamos 1.015.000... No, 1.000.000, no. 115.000 dólares. Perdónen el problema. Y en el año 6 ya estaríamos cerca de los 97.000. Si no hubiéramos invertido, tendríamos 77.000 para el año 7 sin invertir y 115.000 si hubiéramos invertido el dinero. Siento yo lo hago a 40 años, el número es mucho más interesante. Pero esto yo creo que seguramente son números copados, pero como no es su realidad, puede ser que no les interese tanto. Vamos a hacer números mucho más tranquilos. Vamos a suponer que empezamos con 0 dólares, que no arrancamos con nada y podemos invertir dos meses 200 dólares. Haciéndolo durante 30 años, una tasa del 10% anual, estaríamos hablando de obtener 400.000 dólares en 30 años. Pero estaríamos llegando a la cifra de 100.000 dólares. En el año 17 estaríamos sobre los 97.000. Obviamente esto es solo invirtiendo 200 dólares por mes. Por eso les digo es que es muy importante cada mes poder ahorrar más dinero y poder reducir nuestros gastos. Porque en el largo plazo esto termina siendo muy significativo. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes pueden invertir un poquito más todos los meses, que no significa que ahora lo tengan que hacerlo, sino que haciendo las cosas bien en el tiempo van a pasar los años y ustedes van a subir su valor al mercado porque van a tener más experiencia. Capaz en vez de 200 pueden ahorrar 300 de media. En un momento ahorraron 200, ahora ahorran 400 y tenemos una media de 300. Lo calculamos y estaríamos hablando de que estaríamos llegando a los 100.000 dólares mucho antes, alrededor del año 14. Y esto va a ser claramente de cada uno. También puede ser que recibas una herencia no muy grande de 10.000 dólares, algo que es lograble, que sea capaz de algún terreno chico o algo por el estilo. Entonces esto termina siendo exponencial. Estaremos llegando a los 100.000 dólares alrededor del año 11 y el año 12. Pero a ustedes les recomiendo que busquen calculadora de interés compuesto y puedan hacer los cálculos a su manera y con sus números. Pero ahora, ¿dónde podemos invertir este dinero para conseguir alrededor de este 10% anual? Para invertir tienen un montón de opciones. Opciones menos volátiles como pueden ser propiedades, pero necesitas un capital más grande. Aunque podés usar plataformas de crowdfunding inmobiliario, donde en algunas podés invertir a partir de 100 dólares y obtener rentabilidades entre un 8 a un 12% anual sin ningún tipo de problema. Eso sí, investiga bien en qué plataforma de crowdfunding inmobiliario vas a invertir. Después tenés otras opciones como puede ser cripto, que tienen una volatilidad bastante grande. Yo en este bullrun ya había aproximadamente un 100, un 120% arriba con mis inversiones. Es algo bastante tranquilo para este rubro. Dupliqué mi capital dentro de invertido del rubro cripto. Lo que tengo en BNB, invertí 4.000 dólares y ahora tengo 8.000. Que les recomiendo que si no están dentro del mundo cripto, se crea una cuenta en un exchange. Les voy a dejar el link en la descripción para que se creen en Binance y tengan un descuento en comisiones. Y aparte van a tener un sorteo de 100 dólares que estoy haciendo para la gente que está en mi grupo de Telegram. Que el único requisito para participar es registrarte juntamente en Binance con mi link que les voy a dejar por ahí en la descripción y también lo van a tener en el grupo de Telegram. Y si quieren charlar y saber mucho más del rubro cripto, también tenemos un grupo donde estamos todo el día charlando sobre invertir en cripto. Proyectos que son airdrops que no necesariamente tenés que invertir para poder ganar dinero. Es algo muy interesante. Y obviamente en mi canal de YouTube tengo un montón de videos sobre el mundo cripto y otras inversiones en las que puedes invertir. Pero la mejor de todas, por así decirlo, o en la que rentabilidad y seguridad todo el mundo habla de ellas, es invertir en el SP500, que es un índice que replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces nosotros podemos invertir en él mediante un ETF, que es un fondo de inversión que replica su rendimiento y podemos sacar de media un 10% anual. ¿Y cómo invertimos en el SP500 que de media, en el largo plazo, a 10, 20 años, rinde en promedio un 10% anual desde 1954? Bueno, esto es fantástico y lo podemos invertir muy fácilmente en un broker. Si está en Argentina puede usar Coscapital, que no tiene comisiones, le dejo el link en la descripción. Y como en este caso tenemos SP, SPY, que es el ETF con más volumen que replica al SP500. En este caso yo tengo invertido aproximadamente casi 5.000 dólares y representa un 27,39% de mi capital. Después, bueno, tengo Pfizer, Tesla, Alibaba, Bristol Myers, Google, Bank of America y demás. ¿Cómo invertimos en esto? Bueno, tenemos que crearnos una cuenta, depositamos nuestro dinero, en este caso yo me transfiero pesos argentinos y después vamos al sector de mercado. En el mercado buscamos, ponemos, cambiamos de acciones a CDRs, que CDRs son acciones extranjeras que cotizan en Argentina y las podemos comprar con pesos y no tenemos riesgo de devaluación porque si sube el dólar, el contado con liqui, sube nuestro CDR en pesos y no tenemos ningún problema. Esto tengo muchos videos explicando más en detalle, pero este video es un video largo y no puedo hacerlo. Obviamente siempre tenemos que comprar en horario de mercado y acá buscamos SPY y tenemos el SPY, el ETF que maneja más volumen que replica de SP500. Y acá tenemos SP500 que sale cada SER casi 35.000 pesos. Ponemos acá la cantidad de pesos que queremos comprar, en este caso yo tengo disponible 190.000, me parece raro, me habré olvidado de comprar dólar MEP, estoy seguro, seguramente quería comprar dólar MEP, me olvidé. Y vamos a comprar acá, revisar, compra y lo hacemos. Obviamente en horario de mercado como les digo. Obviamente aparte de estas inversiones hay un montón de otras maneras de invertir el dinero, pero si me tengo que poner a hablar de cada uno de los riesgos y demás, este video se hace larguísimo. Por eso te recomiendo mucho que si llegaste a esta parte del video te suscribas, le dejes un like y me comentes qué video querés ver en el futuro o qué duda te quedó a no resolver. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.